¿Sigues queriendo a Tefa? Esta es la pregunta. Lo que ha querido decir Mr. G es que no te hagas el... No, obvio que sí. Es que siempre es sexy y hace sus pasos y todo, y todo un conquistador, pero ante cámaras. Ah, perdón, pero hay una parte clave acá, ojo. Tefa, hay una parte clave. Tú has dicho que te parece sexy. No, que sus conquistas y su sensualidad...